... ...que acaba la última prórroga, el 31 de diciembre, ha mejorado respecto a lo que ha habido anteriormente, lo que obligó a que hubiera dos prórrogas, pero estamos en torno a un 60% de destinatarios que creemos que lo van a disponer del bono social al final de año. O sea, queda todavía un 40% que no han accedido, que no han tramitado o que no disponen del bono social. Es un porcentaje demasiado alto para una ayuda social de este tipo y que creemos que, bueno, que falta aquí elementos de información y sobre todo de política, la forma de gestionar el bono no es la adecuada. ¿Pero por qué ese 40% no tiene acceso? ¿Por las condiciones del bono o por qué? Por el modelo que se aplica aquí para solicitarlo. Mientras había un número alto anteriormente en los bonos sociales, el 87% del bono social anterior que había antes, se aplicaba automáticamente. Este es un elemento clave. Se aplicaba automáticamente a quien tenía una potencia por debajo de 3 kilómetros. Claro, esto ha cambiado y ahora se hace por nivel de renta. Pero el elemento este de que resulte automático es fundamental. Porque hay mucha gente, estamos en el normal, 60% solo y queda un 40%, dice a las claras que aquí hay un problema de... Entonces lo que abogamos es por un sistema automático de cruce de datos de la agencia tributaria y de la seguridad social, donde tienen todos los datos acerca de la renta y la disponibilidad para poder acceder y que se aplique de manera automática como se hace en Portugal. Un país paradito el nuestro con medios que tiene disponibles para gestionar esto ha demostrado que lo puede hacer, o sea, que aquí también se podría hacer. Si existiera voluntad política de hacerlo, no existe, pues claro, esto. Después hay más cuestiones respecto al bono, la manera de gestionarlo, las empresas que no pueden... No creemos que esta sea la mejor solución. Que solo recaiga en la distribuidora de referencia, en la comercialidad de referencia, en este caso Riesgo, ahora Repsol, en el caso de Cantabria, sino que pueda extenderse a todas. Cualquiera de las comercializadas tendría que tener capacidad para hacerlo. Esto no puede ser una cosa restrictiva en manos de muy pocas empresas, que hereda, es un sistema que hereda un poco el modelo energético que tenemos, que hemos tenido y que seguimos teniendo. En vuestra opinión, ¿quiénes deben beneficiarse de este bono? Bueno, los colectivos que aparecen, todos los que señala el decreto 15-2018, quizás con la única excepción de las familias numerosas que se tendrían que ajustar al nivel de renta también. No solo por el hecho de ser numerosas, sino por la cuestión, por el elemento de la renta, sería lo que convendría que estuviera también con ese criterio. O sea, el nivel de renta es fundamental, porque se aplica en toda la Unión Europea con ayuda de este tipo. A ver si lo he entendido. Entonces, el bono, claro, es que no lo acabo de entender. No sé si lo que queréis es que el bono se amplíe el número de personas a las que lo podrían solicitar, o simplemente que se distribuya el forma automática. Las dos cosas. Es decir, la forma automática garantizaría que llegase al 100%, pues un 90 y mucho por ciento. ¿Por qué? Porque no habría que hacer ningún trámite, ningún trámite farragoso que te obliga, y eso que se ha mejorado desde octubre para acá, ha mejorado la gestión, porque se ha aligerado. Pero las dos cosas. Es decir, que se automatizara el asunto y que llegase a los destinatarios que están en condiciones de recibirlo por nivel de renta. Es decir, que la cuestión de la renta, el criterio de renta es fundamental a la hora de acceder al bono social. Eso es lo que estamos de acuerdo. Y después aumentar también el consumo que se bonifica. Los consumos que se bonifican están muy ajustados, demasiado ajustados. Y entonces esto hace que, aunque tengas bono social, solo te bonifique una parte del consumo. Es decir, que tendría que ampliarse esto. Estaríamos en los números. Se ha mejorado respecto al decreto de octubre del gobierno actual. Mejoró los niveles de consumo que aplicaba el gobierno anterior del Partido Popular, pero aún así siguen estando por debajo de, sin entrar en el despilfarro ni en el dispendio energético, sino ir a niveles de consumo que estén en la media de lo que hay en el país. Hay datos de la Comisión Nacional de los Mercados y las competencias que tienen datos. ¿Tienen alguna contabilidad de aquí en Cantabria? ¿Cuántas personas han quedado? Ajustándolos. No hay datos por comunidades autónomas. No los hemos conseguido. Esto tendría que facilitarlo desde Repsol Viesgo. Pero estamos en torno a que se han tramitado cerca de 15.000 bonos sociales en Cantabria. Estamos en esa idea. Y que a finales de año llegarán, o sea, lo que se ha presentado, falta por tramitar todavía en torno a unos 5.000 y pico. Haríamos en torno a los 20.300 con los que se están tramitando, que están tardando bastante también. Con eso llegaríamos a unos 20.300 de unos, calculamos, unos 34.000 o 35.000 bonos que tendrían que ser los que hubieran derecho en Cantabria. Son datos aproximados. O sea, que hay unos 15.000 que no se están beneficiando en estos momentos del bono cuando lo necesitan. Exacto. O sea, que estamos manejando el porcentaje del 60%. Que sí lo tienen, 40% no lo tienen. ¿Qué medidas vais a llevar de protesta? Hoy estáis concentrados aquí. No sé si más movilizaciones o tenéis prevista alguna reunión. Bueno, yo creo que la idea es transmitirlo también al gobierno regional, de que deben buscar una fórmula, que ya lo hicimos el año pasado, nos entrevistamos con la consejería de Bienestar, pues para que la agilitación esa de la burocracia, digamos, que se cortase. Es lo poco como lo que ha comentado Luis, ¿no? Es decir, es fácil cruzar datos entre Acieta y el Ministerio de Industria para saber que gente tiene derecho al bono, ¿no? No que la gente tenga que venir, sobre todo gente mayor muchas veces, ¿no? Que es la que tiene que hacer todo ese papeleo, que siempre te puede faltar un papel o te puede faltar cualquier cosa, y que no te lo den, ¿no? ¿Os habéis puesto ya en contacto con el gobierno? No, este año no. La idea es este año que viene ponernos en contacto para ver si se tramita más rápido el derecho al bono. Hay un elemento más que es el bono energético. Ahora, desde octubre, se ha aprobado un bono energético relacionado con la calefacción que va asociado al bono eléctrico. Entonces, quienes tengan el bono eléctrico el 31 de diciembre van a poder acceder al bono. Entonces, este bono lo gestiona, lo van a gestionar las comunidades de Sotromas. O sea, sí que hay competencia de la comunidad autónoma. Con fondos públicos, en vía presupuesto general del Estado, donde el gobierno central se sumide. Hay fondos para esto, pero la gestión tiene que ver. Y ahí sí que hemos pedido a la comunidad autónoma que ayude, que entre en este fondo y lo suplemente. Es decir, que puede hacerlo, puede no hacerlo, pero sí que sería una política social recomendable que entrasen en el fondo, a contribuir al fondo del bono energético. Y que solo se aplique por nivel de renta a todos los usuarios. O sea, que las familias numerosas con nivel de renta alto no entrasen. Pero vamos, la mayoría, la gran mayoría de todos los beneficiarios del bono social serían los beneficiarios de esto. Y que el gobierno regional se haga un gesto, que tampoco es una cantidad, que supongo una gran perturbación de las cuentas, para que haya una contribución mayor, por cuanto a lo que aparece cuantificado, cuantificado, de manera general, es muy poquito. Estamos en torno a unos 25 euros de media por posesora del bono social eléctrico en cuanto a lo que hace al bono social energético. O sea, una cantidad única que se va a entregar por cheque, sería el sistema que se estaba barajando. Tampoco lo conocemos, porque aquí tampoco el gobierno regional ha dicho nada. Entre el primer trimestre calculamos el daño. Y esperemos que eso sea el primer trimestre, que no se alargue y se deje para mucho más adelante, que sería una... Un último apunte, porque yo lo desconozco, el bono eléctrico, en realidad, ¿en qué consiste? ¿Te dan una ayuda o te pagan, digamos, el consumo? Exacto. Lo segundo, aparece reflejado en la factura de beneficiarios. Entonces aparece con un 25% antes de impuestos en relación con tanto la parte fija del recibo como la parte variable. Es un descuento del 25%. Exacto, exacto. O del 40%. O del 40%. En la segunda, te consideren vulnerable, vulnerable, severo, severa. Estas son las dos condiciones. Si te consideran vulnerable, 25%, y si te consideran vulnerable, severa, 40%. Y va incluido, reflejado, en la factura de la luz. Vale. Vale, gracias. De nada, muy amables. Gracias. ¿Te decís? No dejamos el comunicado, preguntencáis. Sí, está bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias, agradecen los niños. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Bueno, porque estamos al final de la segunda prórroga que han dado para la petición o la solicitud del bono social eléctrico y estamos todavía en unos niveles muy bajos respecto a lo que entendemos tendría que ser aceptable. Sobre un hipotético 100% estamos a torno a un 60% de peticionarios, de personas que lo han pedido o que están en trámite de que se lo han pedido, que han dado alguna gestión ya, pero quedó un 40%. El 40% es mucha proporción en relación con, dice que es un porcentaje muy alto el que queda pendiente para que se le adjudique de petición. Y esto es algo relacionado con el modelo de gestión del bono social. Se ha hecho de una forma con poca información, cualquier información sobre esto es insuficiente, el marasmo que hay de noticias y tal, te envuelve. Y habría falta mucho más, volcarse mucho más información en publicidad estática, en medios, nos falta mucho más para que llegue y se le adjudique. Y esta es una de las cuestiones y la segunda clave yo creo que es que entendemos que esto debía ser de una manera automática. Es decir, mientras el bono social anterior era una serie de colectivos, pero el 78% de las personas que disponían del bono social era porque tenían una potencia contratada por debajo de 3 kW, potencia más pequeña que había, y eso se lo adjudicaban automáticamente, automáticamente, sin hacer nada. Esto, la cultura que tenemos en España energética, habría que volver a esto, a que se hiciera de manera automática, porque hay elementos ahora mismo en la administración cruzando datos de la agencia tributaria con la seguridad social para poder saber quiénes están en esta situación y que automáticamente se identificaran y se repasaran a las comercializadoras para que les adjudicaran el bono social. Debe ser el gobierno de Cantabria, entonces el que tome de impulso la compañía... El gobierno central, sobre todo. El gobierno central. Sí, el gobierno de Cantabria tiene algunas funciones también, no estas que hemos comentado, sino alguna otra relacionada sobre todo con el bono social térmico, el de la calefacción, que se ha aprobado en octubre de este año. Y ahí sí que tiene competencias, de dos maneras, informando lo que no se hace y suplementando la partida que va a facilitar el gobierno central para esta... Todas las personas que tienen el bono social eléctrico el 31 de diciembre van a dárseles también un bono social térmico, en una cantidad bastante pequeña, es igual, pequeña, pero ahí está ahí, es una ayuda social de en torno a los media 25 euros, 30. En función de la altitud y la provincia, recibirá más en Reynosa que en Santa Catarina. Y este aspecto debería, entendemos que el gobierno regional debería suplementarlo con cargo a los presupuestos regionales, todavía se lo ha pedido el mismo de octubre, y habría opción a hacerlo dentro de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2019. Pero, oye, ya están aprobados sus presupuestos de la comunidad autónoma. Respecto a esto, ¿qué se puede hacer ahora y qué incluye? ¿Se ha pedido algún tipo de demanda de las dos desplazadas en cuanto a este bono energético? Bueno, la verdad es que con la nueva... Ha mejorado respecto a lo que había con el decreto de octubre, en el decreto 15-2018, pero al final del periodo ha mejorado porque los datos que había en abril, por ejemplo, cuando acabó la primera plazo, era de en torno al 15%, bueno, aquí hay un 80% que se queda afuera. Ha mejorado y sobre todo en el último trimestre, desde que se aprueba el último decreto, ha habido un empujón claro, se nota. Acabamos de hablar con una persona que de riesgo, y sí, ha habido más aluvión, me han puesto más personal, pero hay un problema aún, quizás estructural, que tiene que ver con un poco con la cultura que tenemos en el país, y que aconseja que esto se hiciera de manera automática. ¿Tienen datos de cuánta gente cantable puede estar recibiendo este bono? Pues hemos hecho un... No tenemos datos por cuánto solo se lo puede facilitar la comercialidad de referencia, que es el requisito del riesgo, pero haciendo un roteo respecto a los datos estatales que maneja el Ministerio, estaríamos hablando de unos casi 14.700 bonos sociales tramitados, y unos que se espera serán unos 20.300 a finales de año. Así que falta todavía todo el estado que llegará a principio de año, pero se tendrán que resolverlo. Y eso supone en torno al 60% de los... ¿Y ese 40% es porque no hay la suficiente cultura para solicitarlo? ¿O es porque se deniega? ¿O no sé si tienen datos de cuánto, de qué parte? Más lo primero que menciona. Además, habrá casos de negación, digamos, no son los significativos, nos consta. No tengo datos, hablo un poco de conocimiento del tema, pero no tengo datos para poder... Sí, al extrapolar los... Claro, esto solo lo puede facilitar... Entonces, si se dirigen a Repsol 10 o a sus consoles, estaría estupendo porque daría... Bueno, para decirlo a oficina de año, enero ya, acabo las dos prórrogas, qué tenemos, qué número tenemos, y yo a partir del número que diga, sí que haremos un ajuste mucho más pero del porcentaje que queda porque no han podido hacer. Eso sí que lo tenemos porque manejamos datos, pero claro, ese dato concreto de cuántos, no lo tenemos, no lo podemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias. A usted. A vosotros. Venga, gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. 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 . Gracias.